con mucho gusto el representante del Sonora Power y a quien le voy a pedir sus opiniones también como sonorense porque has estado al pendiente de estas de estos señalamientos contra la hoy nombrada cónsul de México en Barcelona la exgobernadora Claudia Pavlovich ¿Cómo estás Demián? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué pasó? Estimado Vicente, primero que nada un gusto en saludarte desde acá desde Hermosillo, estamos atentos a este proceso y en efecto como lo escribo en la columna de SDP y te agradezco a ti bueno la entrada sin censura, esto es una bomba política de proporciones incalculables todavía, el efecto profundo que esta implosión tiene sobre pues la 4T en Sonora la verdad es que a la fecha son incalculables, mira Vicente yo he estado documentando como sabes pues lo que ha venido diciendo el gobernador Durazo desde que tomó posesión hasta la fecha y el gobernador lo menos que ha dicho es que hay bueno desvío de recursos, especulado que la gobernadora se agandalló con 2.400 millones de pesos que le dieron de anticipaciones federales y que luego le costaron a él, que se agandalló con el dinero de los estadios como lo digo en la columna que no es poco, estamos hablando de casi mil millones de pesos que pagaron por los estadios Héctor Espino y Tomás Oroz y así un sinnúmero de situaciones y yo hasta la semana pasada Vicente tenía la información de que el gobierno de Alfonso Durazo iba sobre Claudia Pavlovich al grado de que me indicaron por ahí pues ya sabes cómo son las filtraciones que había 10 causas investigativas, algunas de carácter penal, otras de carácter administrativo y sancionatorio en contra de ella y los principales integrantes de su gabinete esto lo escribí en su momento en SDP Noticias y fui y se lo dije al presidente en la mañanera hace cosa de 10 días antes de que pues el presidente tuviera que irse por COVID el asunto de fondo es que quedó como decimos acá en el norte la víbora chillando el presidente pues se tomó los días de su convalescencia para meditar y al final de cuentas reafirmó la decisión que me queda claro que ya había tomado mira Vicente aquí en Sonora es falso lo que dice el señor presidente este la gobernadora no goza de buena imagen la gobernadora lo menos que señalada es de frívola este de corrupta este lamentablemente y bueno aquí la gente considera que esto es un premio inmerecido cuando no al final de cuentas una abierta deslealtad de parte de Claudia Pavlovich a su partido si pudiéramos pensar que existe algo como el PRI todavía a quien fue candidato del PRI y de Vapor México a la gubernatura de Sonora en este caso particular Ernesto Gándara y bueno la especulación es que Claudia pues vendió el proceso electoral de julio pasado y que al final de cuentas esto permitió pues que Alfonso Durazo pues se tuviera un día de campo con 157 mil votos de ventaja tú te debes de acordar lo que ocurrió aquel 7 de junio cuando hicimos enlace dos horas antes de que cerraran las casillas y yo te decía es que esto es una masacre ya podemos dar por ganador Alfonso Durazo y en efecto así fue mira yo dudo soy escéptico de que le haya hecho falta a Alfonso ese envión que le dio pues el hecho de que la gobernadora volteara para otro lado pero sí creo que Claudia Pavlovich en particular y su equipo al menos fueron desleales a la causa que desean defender y bueno pues ahí está el resultado ahora ya medio en broma decíamos aquí ayer no este cuando nos enteramos de el nombramiento nos acordábamos de la película donde salen Luis Aguilar y Pedro Infante esta que se llama Toda Máquina porque hay una frase por ahí que dice bueno pues que te ha dado esa mujer querido amigo no porque al final de cuentas no se explica por ningún ángulo que tú trates de analizarlo este nombramiento que me queda claro que va a ser mucho muy polémico y que me llama